Nosotros entendemos su rabia, nosotros nos estamos manifestando pacíficamente, estamos marchando en pro del amor, no nos gusta la violencia, la violencia no es buena, por favor, traten de recordar la paz en honor a Manuel. Así la madre de Manuel Díaz pidió que no hubiera más violencia y se cumplió, pero las manifestaciones continuaron ahora de una forma pacífica. Los turistas que visitan Disneyland provenientes de todas partes del mundo este fin de semana vieron algo inusual en la entrada principal del reconocido parque de diversiones. Se trataba de un grupo de más de 50 manifestantes con carteles criticando al departamento de policía de Anaheim, de los cuales nueve fueron arrestados. El racismo contra nuestra gente es horrible, están tratando a nuestra gente como perros. Hace una semana mataron a un joven, en marzo también mataron a otro joven, este domingo mataron a otro joven, en miércoles estaba también otro caso de violencia y nosotros estamos hartos de esta violencia, de este tratamiento, de este racismo a nuestra gente. Las manifestaciones se llevaron a cabo el sábado y el domingo, de 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde y durante estas, algunos de los conductores que pasaban frente al parque hacían sonar sus bocinas y levantaban sus puños en solidaridad. Disneylandia paga a los políticos en Anaheim, hay mucho comercio por Disneylandia, básicamente Disneylandia controla Anaheim, la ciudad de Anaheim y por eso estamos aquí. Anaheim quiere dar una imagen que es el lugar más feliz del mundo, pero para una gente mexicana no es el lugar más feliz del mundo. Los oficiales de policía y el sindicato han dicho que fueron las acciones de las víctimas que llevaron a los agentes a disparar a los hombres que más tarde murieron por sus heridas. Pero para la comunidad hispana en Anaheim, esto es solo una muestra más de racismo. La policía debe de entender que todos somos lo mismo y no debe de abusar. Es que piensan como uno no habla inglés, entonces se pueden aprovechar de ellos y maltratarlos y asesinarlos y nadie nos va a decir nada, pues aquí ya estuvo, ya se acabó. Los manifestantes están muy molestos y han prometido continuar con las protestas aquí afuera de Disney hasta que el jefe de la policía no renuncie. Desde Anaheim, Moisés González, Soy TV.